Ah, se va por los temas por acá, el disgusto Amor de los dos también seguidita, cómo no, vamos a continuar por acá rápidamente Yo sé que al verme me muestirá el disgusto Y mi presencia te produce enfado Si te hace daño que a buscarte vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestirás Dei, dei, dei Y así me pagas lo que yo te quiero ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! Que no me quieras, eso no me importa Que me desprecias es un bien que me hace Que no me quieras, eso no me importa Al fin y al cabo como mata muere Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestirás Y así me pagas lo que yo te quiero Eso pues, por ahí quedó El disgusto por ahí, estamos por acá de vuelta Vamos a continuar por acá Vamos a enviar amor de los dos De las primeras peticiones por acá Esta bonita tarde-noche Vamos a continuar rápidamente por acá Para complacer Vamos a continuar rápidamente por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.